¿Dónde está la juventud? ¡Y se vinieron las mujeres! De recolección de firmas, la recolección de firmas para enviárselas al secretario general de la... Estamos escuchando a esta hora al vicepresidente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Vámonos en directo, escuchemos. ...sociales, los pueblos han salido a protestar y decirle al mundo, no queremos más al señor Trump, no más Trump, no more Trump, como lo prefieran en inglés, en español. Pero lo grande es que detrás de Trump hay una gran maquinaria imperialista, que Trump solo es quien está al frente, pero es el imperialismo de toda la vida, el imperialismo que estuvo contra Cuba, el imperialismo que alertó al libertador hace 200 años, es el imperialismo que defiende hoy el señor Trump. Trump solo es una figura de las más perversas que ha puesto al pie al frente del imperialismo, pero él representa ese imperialismo y contra ese imperialismo que nosotros debemos luchar todos los días. Porque se va Trump el año que viene y vendrá uno quizás peor, vendrá uno quizás peor. Nosotros tenemos que dar las luchas contra el imperialismo, que los pueblos del mundo entiendan que no se trata de un tema de Venezuela, que no se trata de un tema de Cuba, que no se trata de un tema de Bolivia, no. Es un tema de los pueblos, es un tema de la paz del mundo, de la tranquilidad del mundo, del futuro, de la vida, del planeta, depende de la arrogancia o de la prepotencia del imperialismo. Venezuela da un paso al frente y también promueve ante los pueblos del mundo esa paz. ¿Qué decirle a los pueblos del mundo hoy, cuando Venezuela se levanta frente al más criminal bloqueo que haya podido existir en la historia reciente? Mira, el acto como tal de tratar de rendir a un pueblo por hambre, es un acto genocida. Es propio de una mente enferma, de un genocida, de creer que quitándole los alimentos, quitándole las medicinas a un pueblo, lo va a rendir. Evidentemente no conoce este pueblo, no conoce al pueblo de Venezuela. Y hoy nosotros estamos dando ejemplo al mundo, nosotros nos mantenemos de pie, seguimos en lucha, seguimos en batalla, no nos rendimos. Le decimos al imperialismo en su cara lo que tengamos que decirle. Si ellos quieren hablar con un presidente aquí en Venezuela, que vengan a hablar con Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela. No hay otro presidente, no nos rendimos, ni nos vamos a mostrar ante ellos de alguna manera presionados. No, no, el que le teme al imperialismo, el imperialismo se lo traga de un solo golpe. El que enfrenta al imperialismo, el imperialismo verá si negocia o no negocia con ellos. Nosotros estamos aquí, en nuestra patria, en nuestro territorio, dignos, como hijos de Bolívar, como hijos de Chavín. No nos vamos a dejar tragar, no nos vamos a dejar tragar por el imperialismo. Vamos a dar la batalla donde sea y contra quien sea. Guaidó se lo hacía con la fuerza armada, no nos vamos a dejar tragar. Guaidó se lo hacía con la izquierda, no nos vamos a dejar tragar. ¿Quién, quién? Guaidó se lo hacía con la izquierda, absoluto. Pero cero, cero, muy a la izquierda, muy cero. Y disculpa el término, a la izquierda. Esto que hizo de estas sanciones, los gringos lo pasaron por bolas. Él no tiene, ni ha tenido la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo aquí en Venezuela. Por eso dio unas declaraciones que después se lo están comiendo entre ellos mismos. La fuerza armada no le para a Juanito Limaña, porque Juanito Limaña es un delincuente. La fuerza armada es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La de Bolívar, la de Chávez, la antiimperialista, la humanista, la bolivariana, la que es nuestra, la que es del pueblo, no la de las oligarquianas y las cúpulas. Él puede hacer el llamado que quiera. A estas alturas no le para ni su propia gente, ni su propia gente le para. Es triste, es triste, después de haber tenido todo el apoyo de Estados Unidos, llegar a los niveles de los grandes. Una sola peleadera ante ellos y quiere que nuestro pueblo sea el que pague las consecuencias. No, no. Aquí está muy claro, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llama Nicolás Maduro, con un ministro de la defensa digno, con un comandante del ejército bolivariano digno, de la guardia, de la aviación, de la armada, de la milicia y un pueblo en la calle. Es un componente que ellos no tienen hoy, ni lo han tenido nunca, ni lo van a tener. Por eso la consistencia y la fuerza de la revolución bolivariana. Yo lo dije, si usted revisa en mí, mi declaración desde hace bastante tiempo, el diálogo le servía a la oposición para ganar tiempo, para agarrar oxígeno. No es al gobierno, porque nosotros estamos gobernando. Nosotros somos gobierno, tenemos al presidente, tenemos a la Fuerza Armada, somos reconocidos por el mundo entero. Que ellos digan 60 países, ya ni les falen. Fíjate que se reunieron en Lima para contrarrestar a la cumbre de cancilleres, de los no alineados, y no pudieron ni siquiera sacar una conclusión. Ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo. De manera que cuando nosotros decimos aquí con firmeza que ellos trataron de aprovecharse del diálogo para alargar su vida útil en la propia oposición, no nos estamos equivocando. Fíjate ahora, siempre han utilizado el diálogo como un elemento de presión. Han utilizado el diálogo como un elemento que cuando se paran o se levantan, cuando los llaman de Estados Unidos, ahora no los llamaron a ellos. Nos levantamos nosotros por una cuestión de dignidad. Y quedará de parte del presidente Nicolás Maduro cuando nos tengamos que sentar. Pero en este momento, en este momento, ante la andanada fascista del imperialismo, nosotros hemos decidido, el presidente ha tomado la decisión de levantarnos a la mesa de diálogo. Ellos verán qué hacen. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta a ningún imperio de los resultados de ese diálogo. Ellos sí, porque ellos dependen de las órdenes que le han imperialismo. Nosotros, a los únicos que tenemos que rendirle cuenta es este pueblo y el pueblo está confiando en las decisiones que toma el presidente Maduro. Muchos sectores internacionales también levantan su voz porque estas acciones de bloqueo también vendrían a afectar las economías que trabajan con Venezuela. Porque este decreto también iría en contra de la libre comercialización de Venezuela con otros países. Pero ha quedado también descubierto ese velo corporativo con lo que ha sido el robo de circo. ¿Qué decirle también al mundo de todo lo que ha sido esta trama de mentiras para saquear la riqueza de Venezuela? El robo de circo es una parte del pago que Donald Trump le está cobrando a sus aliados aquí, a la banda de Juanito Alimaña. Eso es el pago. Donald Trump lo dijo. Si algún país del mundo quiere que Estados Unidos lo apoye, van a tener que pagar. Bueno, esas son las consecuencias de ese tipo de acciones, de acciones de personas sin ningún tipo de escrúpulos. Sobre los otros países que están recibiendo sanciones, con salvadas excepciones, como Rusia, como China, que tienen voz en el mundo, como la India, que tienen voz en el mundo y fuerza. Los demás se adaptan. España, Estados Unidos le están prohibiendo que tenga negocio con Cuba. Y tienen 40, 50 años de negocio con Cuba, negocio petrolero. Y les están prohibiendo y se quedan calladitos. Calladitos. Por eso no tienen vergüenza, no tienen dignidad. Son pueblos que están siendo gobernados por presidentes que son indignos de gobernar un país, de poner la cara por su país en nombre de su pueblo. Ellos prefieren decirle yes or al imperialismo, decirle yes or a un demente como Donald Trump, a un irracional como Donald Trump, en vez de pararse y decirle, mira, el mundo requiere racionalidad, coherencia para sacarlo adelante. Tú eres el país más poderoso del mundo. Eres el primero que debes colaborar. El presidente ha llamado una unión nacional. ¿Cómo vamos a construir esa unión nacional que ya viene siéndose desde hace 20 años con la revolución bolivariana? Mira, el gran pueblo patriótico está ahí en la calle. Yo ayer estuve en Carabobo, ayer estuve en Cogedes, movilizando con la gente. Uno lo que recibe es sorpresas agradables del pueblo. Ya el pueblo está movilizado. Lo que nosotros vamos a hacer de recoger la firma, ya el pueblo anda motivado, anda con entusiasmo, con alegría, no se rinde. No se rinde. Y no solo estoy hablando del pueblo del PSUV, estoy hablando del pueblo chavista. Y más allá del chavismo, yo debo decir, hay sectores no chavistas, venezolanos, venezolanos, venezolanas, que sin ser chavistas repudian en todas sus partes las amenazas, el bloqueo, las acciones, la cobardía, la soberbia del imperialismo al atacar a un pueblo que es un pueblo que no se mete con nadie como el pueblo de Venezuela. Eso lo dice la Coguante Antima. Los empresarios que están en desacuerdo con este bloqueo económico, de alguna manera entonces se desvela también esa máscara del gobierno de los Estados Unidos que dice que va a proteger los activos de Venezuela. Mira, Estados Unidos es el que crea en la palabra de quien gobierna Estados Unidos. No ahorita, en cualquier momento, es un iluso absoluto. No se puede creer en la palabra del jefe del imperialismo. No se puede, no se puede. Estados Unidos es la cuna del capitalismo mundial. Del capitalismo mundial. Y cómo es posible que en la cuna del capitalismo mundial una empresa como Ciclo, que es una empresa privada, que es una empresa privada en Estados Unidos, es una empresa privada, sea despojada en la cuna del capitalismo por el gobierno. Si eso ocurriera en Venezuela, imagínate lo que nos dirían. Por ejemplo, hoy me entero que se suicidó un señor que organizaba fiestas a los políticos con prostitutas, con jóvenes, qué sé yo, en su celda, custodiado por el gobierno de Estados Unidos. Imagínate que eso hubiese ocurrido aquí en Venezuela. Que se hubiese suicidado en su celda alguien acusado por Venezuela. Es la hipocresía imperialista. Quien crea en la palabra del imperialismo, ya de una vez perdió. Por eso nosotros no le creemos absolutamente nada. ¿Se espera desde la recolección de firmas? ¿Qué se espera como una reacción de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos ante la ONU? Nada. Yo me quedé sorprendido porque ahora la señora Bachelet dijo que las sanciones se afectaban a Venezuela. Cosas de días, pues. ¿Cómo cambia ella su posición? Es la hipocresía. Porque la ONU es un organismo que depende de Estados Unidos. Esa Comisión de Derechos Humanos, de la cual Estados Unidos no es signatario ni la avala, pero sin embargo la utiliza. Es como la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no puede juzgar a ningún norteamericano porque ellos le aplican sanciones. Así cometan crímenes de guerra. Así trafican con drogas. Así laven dinero, no le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos bloquean cualquier iniciativa. Cuando, cuando, verdaderamente estos organismos defiendan los derechos humanos como corresponde, como es verdad, no tengan apusilánime como la señora Bachelet al frente de esos organismos, sino que tengan a alguien que sea capaz de pararle voz al imperialismo, pararle voz, decirle de frente al imperialismo, comenzaremos a creer en esos organismos. Pero mientras tenga gente como Bachelet, no tiene sentido, no tiene sentido. Van a hacer informes solo para que el imperialismo quede bien. Mira, el imperialismo es tan, tan, tan bárbaro y descarado que acaba de sacar una, una, una lista de creo de 22 países del mundo que no combaten el narcotráfico, que, que, que no colaboran con ellos con el narcotráfico y no se meten ellos, que son el mayor país consumidor de drogas del mundo. ¿Cómo, cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Narcotráfico? ¿Y cómo es que no se meten ellos? ¿Cómo es que no ponen del primer lugar a Colombia, que es el país del mundo que tiene el 70% de la producción de drogas? Ah, son sus socios. Intocables. Pero pone a Venezuela y a Bolivia como los grandes problemas. Hipócrita, absolutamente hipócrita. Bueno, muchas gracias al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien ha ofrecido declaraciones acerca de lo que ha sido esta gran denuncia nacional e internacional para denunciar lo que ha sido las acciones criminales del gobierno de Donald Trump en contra del pueblo de Venezuela para tratar de hambriar y crear una hambruna en Venezuela y así doblegar al pueblo venezolano.